...de sexto, segunda, con un promedio de 8,36. El primer suelta, Esco Orsídez, de sexto, primera, con un promedio de 8,25. Y a la segunda suelta, Gómez Ana Belén, de sexto, primera, con un promedio de 8,15. Este año tan particular, la constitución correspondió a los siguientes alumnos. Como segunda suelta, con un promedio de 8,27.